Como siempre, Julia Tours cerca de los agentes de viajes. Hoy estamos aquí en Córdoba, en el Hotel Quinto Centenario, con una de las presentaciones más esperadas. Europa Mundo Vacaciones dijo una vez más presente. Europa Mundo Vacaciones viene a compartir en Córdoba todas sus novedades, nuevos destinos, tips de ventas. ¿Para qué? Para que tus próximas vacaciones por el mundo sean totalmente diferentes y únicas. Así que, como siempre te decimos, si ya estás pensando en vacaciones y te dieron ganas de viajar, anda ya a tu agencia de viajes amiga y pedí las experiencias de Europa Mundo Vacaciones que van a ser tu próximo destino. Y, como siempre, Julia Tours, tu operador en el mundo. Soy Luis García. Yo llamo a un vagamundo, es decir, un señor que le gusta ir vagando por el mundo. He estado dirigiendo, he creado la empresa Europa Mundo Vacaciones y ahora estoy en una posición en donde he cedido la dirección a otro equipo. Pero sigo llevando el tema de rutas y, en lo que puedo, asesorando al equipo. Nuestra pasión es contribuir con el turismo a poder mostrar el planeta, a poder mostrar las diferentes culturas, viajar para aprender, viajar para conocer, viajar para crecer como seres humanos. Tenemos un folleto que se compone de cientos de rutas distintas, miles de rutas distintas, en los cinco continentes, con viajeros de los cinco continentes. Sin duda somos el operador de circuitos, mayor, si consideramos el mayor en cantidad de oferta, cantidad de destinos y cantidad de mercados. En nuestros autocares hay viajeros que proceden de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes nacionalidades. Yo creo que hay muchos tipos de viajeros. Algunos deben viajar con Europa al mundo, otros tal vez tienen otro tipo de viaje. Nuestro tipo de viaje es cultural, es de conocimiento, es de crecimiento, es de descubrimiento. Si te gusta ir a los lugares más conocidos, más masificados, tienes muchas opciones. Si buscas conocer un poco más, ir allá donde otros no van, abrir caminos, esta es tu empresa. Estos son tus viajes. Estamos trabajando muy fuerte ahora en toda la zona de Oriente Medio, en nuevas rutas por Egipto, que permitan viajar por carretera de Cairo hasta Luxor, viendo lugares maravillosos. En nuevas rutas por Arabia Saudita, un país que se ha abierto al turismo hace muy poquito tiempo y que ofrece verdaderas maravillas. Nuevas rutas por Macruecos. Pero más que nuevas rutas, yo les diría, conozcan nuestro folleto, porque ahí están sus sueños, en nuevas o en antiguas, en circuitos que hemos llevado cientos de miles de viajeros o en circuitos nuevos. Sus sueños de viajar están en las páginas de nuestro folleto. Esa es nuestra visión también. There are moments in the day when I just lose myself in sorrow and forget.